Esta noticia es presentada por Adami Pastas Frescas Es una preocupación que venimos arrastrando desde bastante tiempo justamente menores a bordo de vehículos tanto vehículos automóviles como motocicletas especialmente Muchas veces los padres no somos conscientes que dar una motocicleta a personas menores le estamos exponiendo a un riesgo altísimo a nuestros hijos Debemos tener en cuenta que muchas veces estos menores no miden el peligro a que se exponen conduciendo este tipo de vehículos y la imprudencia muchas veces se cobra este tipo de bebidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!